En tu canal de YouTube tú tienes 1.300 videos dentro de un año, yo pienso, tú has bajado, cuéntame algo de esto. Es que siempre me ha gustado lo que es la fotografía y los videos, ¿no? Y ahora con la tecnología que va avanzando cada día más, antes era pues la cámara con rollo, era un poco caro, difícil, después salió la digital, la tarjetita y ahora con esta que es la GoPro, tienes más facilidades, te provoca más hacer filmaciones. Y bueno, yo tengo, o sea, vivo en Hamburgo, vivo en el Perú y me parecen dos culturas totalmente diferentes en todo, en clima, en comida, en vestimenta, idioma, o sea, es todo, ¿no? Formas de vivir totalmente diferentes, entonces me encanta que la gente conozca mi fruta, mi comida, mi país, mi sunset, mi... el cuy, o sea, de todas las cosas que tenemos nosotros. Y acá también es interesante la nieve, interesante las lluvias, las tormentas, la vez pasada hubo un tornado, o sea, cosas totalmente diferentes, ¿no? La comida también acá es deliciosa, el pan, la leche, el queso, o sea, es todo, ¿no? Las construcciones, la casa, hasta el cielo, las nubes. Entonces, las flores, acá es hermoso ver todo lo que son las flores y bueno, las culturas, acá en Hamburgo que nadie roba, tú puedes dejar este florerito acá, días de días y nadie se lo va a llevar. En el baño hay gente que dirá, bueno, ¿cómo hace firmación de baños? Pero hay papel higiénico, papel para las manos, toallas higiénicas, bolsitas, en la calle hay bolsas para los perros, en el Perú también hay, pero se las llevan, ¿no? Acá están y ahí quedan, ¿no? Hay ese orden. Entonces, básicamente estos videos son para que la gente conozca las diferentes culturas y poder aprender, ya sea de Perú o de Alemania. Y bueno, agradezco mucho las visitas de ustedes, me encantaría que se suscriban, tener muchas visitas y que le des un like y como siempre te digo, ¡Aufidense!